Se queda en Pelepo, Pelepo, inspirada en ti, laboratorio suizo, distribuidor extensivo. ¿Te imaginas comprar todo lo que quieras de ti? ¿Te imaginas comprar todo lo que quieras de ti? ¿Dicen de que este va a empear? ¿Ese? ¿Qué es eso? Seguro que estaba viendo la historia de los peajes. Ajá. Caballos de... y tiene sentido porque si la calle Antigüera, ahí arriba... Ajá. Esta es como la autopista en velocidad nueva Entonces así pagaban las carreteras Había una noticia Que anoche en Yamate declaró Guatemala Estaba dedicado a la ciudad Ah si, eso estaba viendo Pero no le puse atención Pero si veía una noticia afuera Había una noticia afuera Pero ellas son que ayudan Ya cerraron todos los lugares públicos A perder de la noticia Por aquí No, más delante Estaba en illucida No, menos, menos Pueden tener que ir a la noticia Estaba en illucida En el mismo estado Fuí, en cañuel ¿Cuándo dada? Fuí en la noticia Fuí, fuí 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 Allá sacó como más alto. Si. El señor que en las paletas ya hay de ir el camino hacia arriba. ¿Crees? Si. ¿Crees? ¿Crees? La zapotita O va a dar vueltas si puede Después de la marina No, se tardó mucho Hay chances tiene Ah, es que va Viva, es que voy a hacer Dale Aquí se va a estar solo Ok Aquí se va Aquí se va Ahí hay bastante gente En realidad le han puesto sombra Pero... Hay mucho que todo ya 3 3 4 5 7 7 9 10 12 15 14 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, limpieza les andan haciendo, que vea. Gracias. ¿Ya viste aquel que va? Están bien grandes. Ahí pasaba. ¿Sí? 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 No, no. 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 esto ya Sí. 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 ah 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 Si puedes entrar, ajá, si puedes subir. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video